César Delgado, secretario de la Secretaría de Salud de Villa del Rosario, nos habla de los controles que se van a realizar en los establecimientos de bebidas alcohólicas y de carnes. ¿Qué es lo que se tiene programado? Se van a realizar visitas de inspección, vigilancia y control a bebidas adulteradas, control a bebidas alcohólicas. Se están visitando los establecimientos donde se expenden este tipo de bebidas alcohólicas. La recomendación a la comunidad que siempre hacemos, por favor compremos en lugares autorizados, revisemos que las bebidas alcohólicas estén debidamente tapadas, tengan su sello, que no presenten ninguna anormalidad tanto en su etiqueta como en su tapa. Muchas veces por ir a comprar un trago muy barato nos puede repercutir en la salud grave porque el consumo de sustancias ajenas que producen adulteración a este tipo de bebidas nos pueden ocasionar ceguera, parálisis, vómito, hasta la muerte en dados casos que se han presentado. Entonces la recomendación, compremos en establecimientos seguros de confianza, que presenten toda la debida documentación la bebida, que la botella no sea adulterada, revisemos las botellas, revisemos el líquido, desconfiemos de que el producto que nos vendan sea legal porque es la salud de nosotros la que está en riesgo. Don César, hay sitios aquí en Villarrojabria y la gente conoce y las mismas autoridades conocen, donde venden bebidas que traen del otro lado de la frontera a precios muy económicos, muy baratos, un serrinche que como se habla popularmente y que lo reembasan en botellas oscuras, en botellas de polimalta por decir algo, para vendérselo a las personas que consumen esta clase de bebidas. ¿Van a hacer de pronto alguna inspección, algunas visitas para descubrir o para poner de evidencia esos sitios donde le venden es prácticamente muerte a las personas? Pues se van a programar, se tiene programado unas visitas con la alcaldía municipal, con la Secretaría de Gobierno y la Inspección de Policía para hacer visitas a estos tipos de establecimientos, pero como se le indica a la comunidad. Toda bebida alterada es material de vigilancia, entonces se le dice, por eso se le recomienda a la comunidad, compren en lugares autorizados, revisen bien la bebida alcohólica, acuerden que estas son sustancias de alto, muy peligrosas, que son de mucho impacto en la salud, que pueden ocasionar la muerte, entonces por favor seamos responsables ante eso, evitemos intoxicaciones por metanol, consumo de sustancias químicas que no son permitidas en una bebida alcohólica, entonces estas son cositas que se deben tener en cuenta. ¿Qué otras recomendaciones hay aparte de las bebidas alcohólicas? ¿Qué otros trabajos vienen haciendo a través de la Secretaría? Queremos recordarle también a la comunidad, a los dueños de los establecimientos de expendio de carne, que aquí en la oficina está haciendo la inscripción del establecimiento, que estos expendios de carne deben cumplir con una normatividad que es la 1500, que deben estar inscritos aquí ante la oficina de nosotros para su funcionamiento, que en momentos de operativos, de controles, si no cuentan con la autorización sanitaria del establecimiento, este establecimiento puede ser objeto de cierre.